Así, ¿qué le hacen? Déjalo. Ahí está grabando ya. Bueno, esta es una canción que se llama Si te ven conmigo, que me grabó Bebeto en el disco pasado. Es una canción que me han pedido mucho en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Estamos aquí en un convivio en la casa, con toda la fama, y te hicieron la manita del otro. Por si gustan. Ahí va. Desde el que te vi, no pude arrancarte ni un día de mi mente. Y aunque estoy inconsciente, no voy a rendirme. Te conquistaré. Yo soy tu gusto. Y que tenga dueña tal vez sea el problema. Pero eres tan bella. Y a mí lo prohibido me sabe mejor. Disculpame el atrevimiento. Si tú me dejaras llenarte de besos, te haría entender, que para querernos, no hay impedimento. Disculpame si suena atrevimiento. Y que no te asusten. Si te ven conmigo, que si alguien pregunta, tan solo diremos, tan solo diremos, que somos amigos. 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 Amigos.